El compromiso es que para el año 2030 hayan cero embarazos de niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la fecundidad de las adolescentes de entre 15 a 19 años. Esto se estableció durante la segunda mesa fortaleciendo las acciones del GPA en la cual participó la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Al abrir las mesas de trabajo que se llevó a cabo de manera virtual, la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Nelly de Carmen Vargas Pérez, recordó que las acciones de los grupos estatales para la prevención del embarazo en adolescentes, GPA, van encaminadas a disminuir la incidencia de embarazos en adolescentes en Tabasco. Allí se presenta la estrategia unificada que resultó del análisis de estrategias que han planteado cada uno de las y los participantes. El coordinador del Fondo para el Bienestar y el avance de las mujeres del Instituto Estatal de las Mujeres, Manuel de Jesús Lastra Ramos, destacó que el pasado 23 de septiembre se recopilaron las diferentes estrategias que las y los participantes que conforman la GPA para estructurar el proyecto que esté alineado a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. La cual tiene como objetivo reducir el número de embarazos en adolescentes en México con absoluto respecto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Sus dos grandes metas son el reducir el embarazo en adolescentes, es una de las principales metas de la GPA y para ello se plantea distribuir a cero dos nacimientos en niñas de 10 a 13 años y reducir en un 50% específicamente de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el año 2030. Durante la mesa de trabajo expusieron sus distintos puntos de vista los participantes y en representación del director general de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, Corat, José del Carmen Chablé Ruiz, la doctora Cristian del Carmen Estrada Sánchez, indicó que como medios de comunicación existe un compromiso de llevar al público toda la información al respecto. También nosotros podemos ser transmisores de los mecanismos que se han elaborado y crear una estrategia única que nos permita concienzar a los y las adolescentes y sobre todo a los padres de familia y también en las escuelas. Otra de las observaciones que tengo que también pudieran servirnos es conocer el documento, bueno aquí nosotros lo tenemos, conocer el documento y la estrategia de las políticas públicas a nivel nacional y a nivel estatal. Con imágenes de Antonio Guillén para Noticias TVT, Flor García.